Hola, nada más ciudadanos, hermanos de la Rosa Solido Barón Faña, hoy es exclusiva para ti, estamos todos aquí, estoy todo preparado, hoy muy buenas noches, hoy estamos en nuestro tercero. Así que buenas noches, vamos con el primer tema, vamos a ver lo de la música rica, la música cúbrica. Pero toda la gente que bueno, pues todavía se encuentra presente aquí en esta noche. Buenas noches para saludar aquí a donde está Péndico de Ocina, a donde está Péndico de Cinaférico, a donde está Péndico de Cinaférico, está Péndico de Cibergérico, conido Alcón. Y bueno, pues ya estamos en nuestro tercer y último séptico. Y bueno, pues también vamos a dar un saludo muy pedugino especial al amigo Suavecito, que ya presente hoy en esta ocasión. Y bueno, pues se recorró con la comida y el pastel, de verdad que estuvo bueno. Muchas gracias amigo. Así es que jóvenes, agarren a su pareja y vamos a iniciar jóvenes con la música que tenemos para todos ustedes. Así es que jóvenes, vamos al centro de la pista y vamos a hablar esto que suena y dice así. Vamos a ver esto. Ritmo de Julia. Ritmo de Julia. Ritmo de Julia. ¡Gracias! 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 ¡Vento para ese suavecito! ¡Voyles, vamos, suavecito! ¡Vento para toda la gente de Puerna a Puerna! ¡A la obra de los Ángeles! ¡Viva, Miguel López! ¡Voyles, suavecito! ¡Ven, X, Y, X, Y! ¡Ven, X, Y, X, Y! ¡Vos a bailar, vamos a bailar! ¡Ven, X, Y, X, Y! ¡Suscríbete! 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 pero no puedes hacer nada más